Saludos, nos encontramos en otra emisión del programa Entrevista de Cubavisión Internacional en el Centro de Investigaciones del Deporte Cubano y hoy nos place tener a una de las grandes deportistas cubanas, una inmortal del voleibol y una tremenda morena del Caribe. Hoy con nosotros Yumilka Ruiz. Bienvenida Yumilka a este espacio. Muchas gracias por la invitación. Yumilka, vamos a comenzar con tu carrera deportiva. ¿Cómo llega el voleibol a la niña Yumilka Ruiz en Camagüey? En la provincia nuestra, sabes, hay mucha tradición del voleibol, ya sea cualquiera de las dos ramas, inspirada por la estelar Mireia Luis, que tuve el placer de poder presenciar en la televisión en aquellos años, Mamita Pérez, Mireia, estaba la Capote. Y a partir de eso se hizo una captación en una de las escuelas normales, ¿no? Y me llega la boleta para formar parte de la EIDE. A partir de ahí estuve unos cuantos años en la EIDE, en la que fui alumna de un colectivo técnico integrado entre ellos por Candia Rosa Jiménez, nuestra entrenadora, que fue entrenadora de todas nosotras. Y bueno, pues continué mi carrera a partir de esos años que estuve en la EIDE hasta llegar acá a La Habana con 13 años. Recuerdo que fue después de los Juegos Panamericanos del 91. Una niña. Una niña. Era impresionante que los entrenadores lo que más les causó, valga la redundancia, la impresión era el poco peso que tenía. En aquellos años pesaba 30 y algo de kilogramos. Y bueno, ya a partir de allí tuve la oportunidad de participar en los equipos nacionales juveniles nuestros hasta llegar a la preselección nacional. Es decir, yo sí pasé por todas las fases de la pirámide deportiva. Yumilka, vamos a comenzar con tu trayectoria en los Juegos Olímpicos. Atlanta 1996. 18 años. Eras la jugadora más joven del equipo. ¿Cómo recuerdas ese primer gran evento de Yumilka Ruiz con las Morenas del Caribe? Y además, ya venían de ser campeonas olímpicas en Barcelona 92. A ver, eso fue una experiencia maravillosa. La tengo siempre presente porque fueron mis primeros Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos que trabajamos muy duro. Ya ellas venían de ser campeonas olímpicas y sabían la base del equipo, sabían qué cosa era ganar unos Juegos Olímpicos. En estos Juegos participamos como novatas, Taimari Jagüero, Mirka Francia y yo. Fueron los tres cambios que se realizaron de los Juegos Olímpicos del año 92 al año, a los Juegos Olímpicos del 96. En los que nosotras, no es que sin pena de ningún tipo, pero era parte de la educación que estábamos recibiendo. Nosotras nos encargábamos de todo lo que necesitaban nuestras compañeras. Éramos las responsables, que se llama así en la actualidad. Éramos las responsables del equipo. Entrenábamos como una mula, como se dice normalmente. Pero, gracias a esa preparación y a ese aporte que tuvimos para las nueve primeras jugadoras, es que salió ese resultado. En entrevistas que quizás hayan tenido de Eugenio, él lo plantea. Gracias al apoyo que nosotras le brindamos a las jugadoras esas, pues salió el buen resultado. Feliz, contenta, porque fueron los primeros Juegos Olímpicos míos. Que era la más joven, no solamente de la selección, sino de la delegación cubana completa. Y al final logramos esa medalla de oro que tanto ansiábamos. Luego llegaría los segundos Juegos Olímpicos, Sydney 2000, con mayor protagonismo. Y además la inmensa responsabilidad de sustituir a Mireia Luis. ¿Cómo recuerdas esta cita y aquella final trepidante contra el equipo ruso? Es válido mencionar que ya veníamos con una preparación. Porque el resultado final es lo que se ve, ¿no? Que logramos ganar estos Juegos Olímpicos. Y además de que ya estoy dentro del cuadro regular como cambio de Mireia. ¿Qué pasa? A partir de los Juegos Olímpicos del año 1996, nosotras una semana, 15 días después, participamos en el Grand Prix del año 96. A partir de ese Grand Prix, yo ya formo parte del cuadro regular de nuestra selección. Es decir, jugamos el Grand Prix del 96, jugamos el Grand Prix del 97, jugamos el Mundial del 98, que ganamos también. Fue un Mundial muy bonito, que logramos ganarles a las rusas. Por ahí hay unos escritos y en las entrevistas. Recuerdo que Carpol, que le hacen una pregunta y yo estoy como una de las jugadoras invitadas. Y se gira y dice, ¿quién? ¿La Ruiz? No, no, la Ruiz ya no es una jugadora joven. Yo lo miré así y dije, bueno, él sabrá por qué dirá eso. Lo único que no logramos ganar fueron los Juegos Panamericanos del 99, que perdimos con Brasil, ganamos la Copa del Mundo en 99. Todos estos eventos, junto con las preparaciones que llevan, ya yo era parte del cuadro regular de la selección nuestra. Y, bueno, pues llegamos a los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, en los que fueron unos Juegos Olímpicos maravillosos. El Mundo recuerda la discusión de la medalla de oro porque nosotras estuvimos perdiendo dos sets a cero y al final logramos esa remontada. Pero en esos mismos Juegos Olímpicos, la discusión de la medalla de bronce contra Brasil, creo, para mí, yo lo sentí como si hubiese sido una final de unos Juegos Olímpicos. En los que ganábamos también tres sets a dos y supimos imponer nuestra calidad. Y al final, bueno, pues llegábamos a esos Juegos Olímpicos a las finales. Aquella medalla es, vaya, muy recordada por todos. Después se produce un cambio generacional en las espectaculares morenas del Caribe y te toca nuevamente el liderazgo en Atenas 2004 y Beijing 2008. Me imagino que tenga sentimientos encontrados. Atenas medalla de bronce, Beijing se acarició esa medalla con un cuarto lugar y también estuviste cerca de esa cuarta presea olímpica que la única voleibolista que posee cuatro preseas es Anaíbi Fernández. ¿Cómo recuerdas Atenas y Beijing? Atenas fueron unos Juegos Olímpicos que nosotros veníamos con una trayectoria, como dijiste, que había sucedido un cambio generacional en los que muchas de nuestras jugadoras, por diferentes motivos, ya no formaban parte de la selección nacional. Nos presentamos en el Mundial del 2002 en el que participó Regla Torre. En ese Mundial obtuvimos un quinto lugar. ¿Y resultaste la mejor atacadora de ese certamen? No la mejor atacadora, sino la jugadora que más puntos hizo en el mundo. La máxima anotadora. La best score se dice, la máxima anotadora. En ese Mundial Nancy Carrillo obtuvo mejor saque del mundo y yo la jugadora que más puntos hizo en el mundo. A partir de ahí, bueno, pues en el año 2003 perdimos los Juegos Panamericanos en República Dominicana y continuamos nuestra preparación y en el 2004 íbamos con un equipo que sabíamos que teníamos una responsabilidad. Era la selección más joven de los Juegos Olímpicos. Y bueno, salimos a divertirnos, a jugar. No teníamos nada que perder. Habían otras selecciones que, producto de sus rendimientos anteriores, sí tenían más responsabilidad, supongo. Y en esos Juegos Olímpicos los recuerdo muy bien porque ganamos todos los partidos 3-2, excepto el juego, creo que, contra República Dominicana, algo, un juego que ganamos un solo partido 3-0. En la semifinal contra China perdimos 3-2, una remontada muy buena, pero al final perdimos. Y China resultó ser el campeón olímpico. Luego nos enfrentamos a Brasil, que nos había ganado durante toda la preparación, durante los tres años de preparación, y logramos ganarle un partido 3-2. Y bueno, pues esa medalla de bronce fue una medalla que recuerdo cuando nosotros llegamos a Cuba, nos estaba recibiendo del comandante, y en el avión dicen, no, las niñas de voleibol tienen que bajar también de primera. Nosotros nos quedamos, bueno, tenemos campeones olímpicos, medallistas de plata. Y cuando descendemos del avión, el comandante nos expresó que esa tenía que ser valorada como una medalla de oro por el rendimiento tan alto que habíamos mostrado y que estuviéramos felices porque habíamos cumplido con el pueblo de Cuba. Aquellos nos puso, nos sentíamos campeones olímpicas. Era la cuarta medalla que ganaba el voleibol femenino de forma consecutiva, y como dijiste anteriormente, la única que posee las cuatro es Anaís Fernández. Y Beijing 2008, cerca del podio. Estuvimos ahí, ahí ya éramos un equipo un poco más consolidado. Algo nos faltó, y no logramos esa medalla que tanto ansiábamos, que la tuvimos, la tuvimos muy allí en nuestras manos. Perdimos el cruce con Estados Unidos, un equipo que habíamos, durante la preparación del 2004, 2005, hasta el 2008, habíamos estado ahí, ahí, ahí con ella. Habíamos ganado, habíamos perdido en los Grand Prix que se utilizan como competencias de preparación. En la Copa del Mundo, habíamos obtenido un quinto lugar, si más no, un cuarto lugar, si más no recuerdo. Pero habíamos estado ahí, de tú para tú, jugábamos con ella, y ese juego fue desastroso. Ese partido acabó con todo lo que teníamos. Y bueno, después nos enfrentamos a China, que estábamos en China, y nos ganaron, nos ganaron muy, no fácil porque el partido fue 3-1, pero aprovecharon el escenario en el que se encontraban y supieron ganar una medalla de bronce que creo que al final nos hubiese gustado también a nosotros ganarla. Pero siempre le dije a mis compañeras, no se preocupen, somos 200 y algo de federaciones nacionales que hay en el mundo. Tener un cuarto lugar, es un cuarto lugar meritorio. Y Eugenio, que en paz descanse, siempre nos decía, nosotros vamos a las competencias y nos vamos con las que nos toca. En esos Juegos Olímpicos nos tocó salir con un cuarto lugar que, como te decía, es un cuarto lugar bien merecido y fue hasta donde pudimos llegar. Te propongo hacer un alto en la conversación. Nosotros vamos a una pausa y en breve regresamos a esta entrevista con Yumilka Ruiz. Cubavisión Internacional, la señal de Cuba para el mundo, está disponible en una red satelital que cubre los cinco continentes. Para ello cuenta con una flota de satélites de cobertura mundial unido a una nueva red de transporte para la distribución por Internet. Protocolo SRT en cualquier parte del mundo, bajo petición previa de un operador, o bien, los operadores y usuarios finales pueden acceder a la señal broadcast satelital a través de los siguientes operadores satelitales. Nuestra señal está disponible en América a través de los satélites ISPASAT y AMAZONA 5. Formamos parte de la oferta de diversos cable operadores de la región. En Europa, nuestro canal puede ser visto a través de los satélites Astra 1M e ISPASAT. Somos distribuidos por varias plataformas de televisión de pago. En África, la señal es distribuida a través del satélite EUTELSAT 36B. Nuestra señal alcanza la zona norte, especialmente la región del Magreb, Angola y Mozambique. Estamos disponibles también en Asia y Oceanía por medio de los satélites AsiaSAT 5 y APSAT 6C. Si desea conocer de Cuba su cultura y su gente, nos puede hallar en la oferta de los distribuidores de televisión de pago de su región o reorientar su señal de acuerdo con nuestros parámetros de distribución satelital. Siga nuestra señal por el mundo. ¡Atención! Estamos de regreso en el programa de entrevistas de Coavisión Internacional con Yumilka Ruiz. Yumilka, después de Beijing se produce tu retiro de la selección nacional, pero llegas a la Liga Rusa y te mantienes varias temporadas jugando al máximo nivel en este torneo. Háblame sobre esa experiencia. Nosotros terminamos en octubre del 2008, a partir de que ya me retiro. Me mantengo activa, termino mi licenciatura en Cultura Física y debo realizar los dos años de servicio social que se deben hacer en nuestro país. En esos dos años me mantengo trabajando con la selección de cadetes acá en La Habana con el profesor Tomás Fernández, con el Tomy, en los que tuve la oportunidad de poder apoyar y aportar con lo que tenía. Además, debo señalar también que sí, estuve un tiempo en Camagüey con las niñas de la EIDE, haciendo parte del servicio social que había mencionado anteriormente. Y ya después de esos dos años, pues me llega la solicitud de poder participar en la Liga Rusa, en la que estuvimos tres años jugando ahí en la Liga Rusa al mayor nivel. Ya era una liga que yo conocía, ya era un club que yo conocía, en el que estuve trabajando años atrás, del 2004 hasta el 2007-2008. Estuvimos participando de convenios allí, la selección nacional nuestra, y en mi caso con Carpol. Una experiencia maravillosa. Al regresar a Rusia, ya después de retirada, bueno, pues me mantengo en el mismo club con el mismo entrenador. Terminas en el boligol, pero mantienes presencia en organizaciones importantes del deporte, miembro del Comité Olímpico Internacional, formas parte también de la Confederación Mundial de Béisbol y Sobol. Háblame sobre tu participación en estos organismos deportivos internacionales y qué función cumples allí. Primero, a partir de los Juegos Olímpicos del 2008, que llega mi candidatura, presentada por parte de la Federación Internacional a nuestro país, que nuestro país acepta, pues me llevan a las votaciones en los Juegos Olímpicos de Beijing, en el 2008, en los que ganamos el voto de los atletas participantes en los Juegos Olímpicos. Y a partir de ese entonces formo parte de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional. Al formar parte de esta comisión, ya somos miembros con voto del Comité Olímpico Internacional. Pues, una experiencia muy bonita, porque tuve la oportunidad, además me pasé casi un año trabajando y aprendiendo acerca de cómo se mueve el Comité Olímpico Internacional. Es decir, todo lo que se hace detrás de las cámaras. Es impresionante el trabajo tan grande que se debe hacer para que salgan los Juegos Olímpicos, para apoyar la preparación de los atletas, no solamente, en este caso, los refugiados, sino los atletas de todos los Comités Olímpicos Nacionales. Es un movimiento maravilloso, que gracias a ese apoyo, es que bueno que se pueden realizar los Juegos Olímpicos, que las Olimpiadas son cuatro años de preparación para presentarse los atletas en los Juegos Olímpicos. Y formaste ocho años parte de esa Comisión de Atletas. Un mandato. Un mandato es el que formas parte. Estuvimos allí apoyando desde el 2008 hasta los Juegos Olímpicos del 2016. En ese mandato formamos parte de la Comisión de Atletas. Como estrategia, cada miembro de la Comisión de Atletas debe formar parte de una comisión del Comité Olímpico Internacional. Es decir, que se comparte todo lo que se hace en la Comisión de Atletas. Se comparte con esta comisión. Recogemos proposiciones, recomendaciones y las llevamos a la Comisión de Atletas. En ese periodo fuimos parte de la Comisión de Solidaridad Olímpica Internacional y la Comisión de Sport for All, es decir, la Comisión de Deportes para Todos. Hasta el 2016. A partir del 2016 continuamos apoyando al Comité Olímpico Internacional como parte de las comisiones. Estuvimos en la Comisión de Deporte y Sociedad Activa del Comité Olímpico Internacional y en la actualidad formamos parte de la Comisión de Olimpismo 365. Eso es con respecto a las comisiones del Comité Olímpico Internacional. Por otro lado, en la parte de, por ejemplo, experiencias en Juegos Olímpicos, nosotros participamos en cuatro Juegos Olímpicos de forma consecutiva como atletas y tuvimos la oportunidad de participar en otros Juegos Olímpicos como miembros del COI. Es por ello que aportamos, estamos aportando nuestros conocimientos a la Confederación Mundial de Béisbol y Softball en los que estamos incursionando. Estuvimos en la Comisión de BAY5, que esta es una nueva disciplina de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball iniciada en nuestro país y a partir de los inicios formamos parte de esta comisión. Ahora seguimos apoyando a la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, pero en la Comisión de Diversidad e Inclusión. Una comisión creada por la Junta Ejecutiva que visualiza todo lo que tiene que ver con la diversidad y la inclusión. En nuestro caso, somos parte también como vocal de la Federación Cubana de Voleibol y que se demuestra con esto que no solamente debe ser parte de ese deporte, sino que estamos llevando nuestras experiencias en Juegos Olímpicos para esta Confederación de Béisbol y Softball. Recordemos que esta disciplina deportiva ha estado excluida, estuvo excluida de algunos Juegos Olímpicos gracias al apoyo y el trabajo de Tokio, de Japón, pues estuvo incluida en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero ya ahora en el 2024 está excluida. Se trabajó muchísimo, muy fuerte para convencer al comité organizador de que esta disciplina tendría que ser parte de los Juegos, pero bueno, al final no pudo caer entre los deportes seleccionados, creo que son entre 38 y 42 deportes y bueno, pues se está trabajando para Los Ángeles 2028. Yumilka, miembro del Salón de la Fama del Bolívar Mundial en la clase 2023. ¿Cómo llegó esta noticia? ¿Cómo la recibiste? Séptimo representante de nuestro país que forma parte de ese salón junto a cinco compañeras, junto a Eugenio. ¿Cómo recibiste la noticia y qué significa para ti formar parte del Salón de la Fama del Bolívar Internacional? Primero, ya después que estuvimos documentándonos y leyendo acerca de la importancia del Salón de la Fama Mundial en el Bolívar, se sabe que a partir antes del año 98, 99, solamente eran incluidos en este Salón de la Fama los atletas de voleibol, pero los americanos, los de Estados Unidos. A partir del 99, 2000, bueno, pues abren las puertas al mundo y se comienzan a hacer las nominaciones en las que en el año 2001 comienza a ser parte del Salón de la Fama Regla Torre, que fue seleccionada la mejor atleta del voleibol del siglo pasado. Y bueno, a medida que han ido pasando los años, como bien habías dicho, hemos sido incluidas diferentes jugadoras de la selección nuestra en diferentes ocasiones. Esta es la segunda vez que aparecemos en la nominación, que a mí, vaya, me llenó de orgullo porque dije, bueno, después de tantos años que aún se recuerden y que me hayan incluido nuevamente en la nominación, pues apoyada por Cuba, por el mundo, por nuestro organismo, amistades, que de paso quiero agradecer muchísimo porque es un reconocimiento no solamente para mí, sino para nuestro país. Y muy feliz y muy contenta, claro está. Pero resaltar que quizás seamos, después de los atletas americanos, seamos el país que más jugadoras tiene incluida en el Salón de la Fama. Estaríamos entre Brasil y Cuba, pienso Italia, pero sí es bueno resaltar que en este momento somos siete, como bien dijiste, seis jugadoras que logramos ganar Juegos Olímpicos y Eugenio York que está también en el Salón de la Fama, lo dije anteriormente. Sería lindo, ¿no? Que formamos parte todas, las que de una forma u otra ganamos la medalla de oro en Juegos Olímpicos, pero bueno, no se puede, no es posible. Estando seleccionado y feliz, contenta de estar en el Salón de la Fama junto con mis otras compañeras. Yumilka, no has abandonado la academia. Precisamente eres colaboradora de este Centro de Investigaciones del Deporte Cubano donde nos encontramos realizando la entrevista y estás en un proceso de formación doctoral. Sí. ¿Cómo va ese proceso? ¿Sobre qué es el tema del doctorado de Yumilka? ¿Y qué espera en el futuro la doctora Yumilka Ruiz Luazes? Nosotros terminamos la licenciatura, bueno, hace ya unos años. A partir del año 2015, una de mis compañeras me dice, bueno, mira, se está haciendo la convocatoria para la maestría. ¿Qué tú crees, Yumilka? Yumi, te aconsejo que continúes con los estudios, el conocimiento nunca está de más. Pues, pasé por la formación de la maestría a presentar un tema, me hicieron la entrevista, bueno, el proceso cómo es, y al final me aceptaron y me dejaron estudiar mi maestría, que terminamos en el año 2017. Fue titulada acerca del desarrollo del salto vertical en el voleibol. Terminando la maestría en el 2017, que defendimos aquí mismo en el Centro de Investigación en el Deporte Cubano, pues, bueno, pues, mi tutor, el doctor en ciencia, Hidrolo Gilberto Herrera, dice, no, pues, vamos, ¿qué tú crees si continuamos con el doctorado? Digo, bueno, profe, no tengo ni idea de lo que estamos hablando, pero vamos a probar. Me dijo, bueno, pues, vamos a presentar el tema, vamos a retomar, de lo mismo que terminaste en la maestría, vamos a retomar parte de ese tema para presentarlo, para hacer la formación doctoral. Y guiada por él, en el 2018 presentamos el tema, que fue aceptado. Y entonces, bueno, pues, continuamos nuestros estudios. El Centro de Investigaciones todo el tiempo ha estado apoyándome como colaboradora en mi formación doctoral. Ya hemos participado en todos los talleres que conlleva la formación doctoral. Es una formación muy fuerte. Hay que dedicarle tiempo en los que te debes aprender acerca, no solamente lo que quieres exponer, sino ellos mismos te preparan en la parte de dirección, en la parte de asimilación de los tipos de cargas de entrenamiento, en la planificación del entrenamiento deportivo, y en diferentes temas que están inmersos dentro de la formación doctoral. un proceso que mensualmente tenemos encuentro y debes ir mostrando tus avances. He estado en este proceso o estoy en este proceso durante cuatro años, se debe decir, pero realmente tuvimos la COVID que de una forma u otra atrasó el proceso. Pero bueno, ya estamos y como te dije anteriormente, ya estamos a punto de presentar la predispensa. Nosotros le agradecemos el tiempo brindado a Yumilka Ruiz, a la futura doctora, esperemos que siga aportándole muchísimo al deporte cubano y también al voleibol. Regresaremos en próximos espacios del programa de entrevistas con otros invitados que prestigian a nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!